Luis Ángel Firpo realizó su última práctica y quedó listo para enfrentar este miércoles a Isidro Metapán, en duelo en el que urgen la victoria y de un tropiezo de Sonsonate para recortar distancias en la lucha por no descender. El entrenador Asdrúal Flores trabajó en la corrección de errores y probando variantes para enfrentar a los caleros en Usulután. Te digo, estamos motivados a pesar del mal sabor de boca que nos dejó el día domingo contra Pasaquina, quizás más que todo la movilidad de ellos que tienen, por ahí las llegadas por fuera, más que todo por ahí la posición de pelota cuando la tiene Fagunde, la llegada que tiene, el enlace que tienen con Tulok, ojalá que logremos contrarrestarlo, ahora trabajamos más que todo para eso y ojalá que se meten las cosas. Los pamperos no podrán contar por lesión con Brian Martínez ni con José Manuel Barahona y esperan la recuperación de molestias musculares de Rafael Burgos y Alonso Umañapopo para ver Minutos este miércoles. La nota positiva es que cuentan con los jugadores Edier Tello, André Vasconcelos y Juan Guillermo Vélez, los tres extranjeros que buscan una victoria en su primera vez en la caldera del Diablo. Cada día voy conociendo más los compañeros, lo que quiere el profe y simplemente queda aportar lo que uno tiene, lo que se ha ganado y entonces ponerlo al servicio del equipo. Sabemos que necesitamos esos tres puntos como nadie, entonces vamos a salir a luchar con la convicción de que hemos trabajado bien y que vamos a salir por los tres puntos. Un punto en el que hicieron énfasis los tricolor para este miércoles es ser más certeros en ataque, pero también cuidándose de las transiciones rápidas que buscará Metapan para llevar peligro al arco de Mario González. Uno es consciente de lo que se ha mejorado, cosas por corregir, claro que las hay, pero a medida que los minutos pasen, los juegos y las fechas vayan transcurriendo, creo que esa confianza va generando ese cambio de actitud, ese cambio de dinámica que el profesor está tratando de inculcarnos a nuestra manera de juego. Con la integración de los tres refuerzos extranjeros, Luis Ángel Firpo buscará su primera victoria en condición de local en el clausura 2019 contra Isidro Metapan y de esa forma recortar la distancia con Son Sonate Fútbol Club en la lucha por no descender. Desde el estadio Sergio Torres Rivera en Usulutani con imágenes de Elías Quirón informó para marcador final Milton Aparicio.